¡Esta es la mía, esta es la mía! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Ahora ahí, ahí, esta es la mía, esta es la mía. Eh, digo, la tienes muy larga, ¿eh? ¿Qué? La te la digo. Es que esta es la mía, te lo he dicho, esta es la mía. ¡Mala mía! Me cago en... Bro, frené el coche. O sea, la moto. ¿ пришo yo? ¿Ustedes me andan jodiendo? ¿Está ataqueando, o que mierda? ¡Ve a por ti, Aleco, ve a por ti, va por ti! ¡Va, por ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, va! ¡Uy, vara! ¡Uy, yo le comes en a Rocky! ¡Nooo, no, no! Me cago en la... ¡Vaya! Supone que Rocky me está siendo muy pesado conmigo, me dice ahí. ¡Ja, ja! Bro… ¿Qué? ¿Dónde ibas Rockium? ¿Dónde ibas Rockium? Eh, tío, qué coño, tío ¿Te parece que te puedes matar con tu propia estela? ¿Ves que puedes autoestelártela aquí? Buena Jojojo Jojojo Eh, 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 Vio, eh, vamos a ver Eh, voy a ir a Colombia, donde tú vivas Ah, jajaja Hable esta partida, eh No, 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 si, 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 si No sé qué hice, no sé qué hice Eh, no sé qué hice, tío Eh ¡No! Me estrello yo mismo Bro, bro, que no me baja, que no me baja, que no me baja, que no me baja, no baja, va loco Tío, casi me he comido a la tuya otra vez ¿Qué? Eh, ¿qué? Eh, tío, eh, tío, digo yo, tío Me he saltado, no sé cómo me he saltado la de la... Digo yo, tío ¡Toma ya, hombre ya! ¡Qué asco! ¡Pesao! Ya está bien, hombre, tanto matearme a mí, tío ¡Ya, hombre! ¡Me cago en su prima la coja! ¡Cinco veces me ha matado! ¡Que es muy pesado! El área esquiva, eh Bueno, sí esquiva Bueno, sí esquiva Esa no se la esquiva O no mucho ¡No! ¡No! ¡Vámonos! 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 Seguí remontada, eh ¿Me estaba saqueando o qué mierda? No, que hay tiempo, porque hay tiempo de límite ¿No hay timeout? Oye, ¿qué habéis hecho? ¡Ah, pues no! Ya habéis roto ¿Quién ha ganado? ¡Efectivamente he ganado yo! Eh, tío, 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 tío ¿Qué es lo que está pasando? Me cago, me lo voy a comer Venga, vale Venga, dale ¿A rico o qué? ¿A qué supo? Ah, se, 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 se Joder, tío, qué pesado el Rockium, nano Nautic, por aquí Adiós Gua, Rockium, tienes una p*** ¿Qué? A ver, a ver Yo solo Yo solo Yo solo, tío Yo solo ¿Dónde vas, Aleco? ¿Dónde vas? ¡Ay! ¿Dónde vas? Tío, tío Eh, me voy a matar, tío ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿dónde están ustedes? Vamos a ver Tío, vamos a ver Toma ya, pesado Ahora que, ahora que Alejandro 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 Ocha Alejandro Ocha Alejandro Ocha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te pegué una leche, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Rockium, estás mute, eh O te estás cagando en todo y por dentro ¡No! ¡No! ¡Aleco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Rockium está cabreado, eh! Unos milímetros Unos milímetros De nada Creo que han estado ahora mismo Eh... Tío, yo, tío Eh... Voy a Colombia Y te pego Se puede ganar por tiempo, eh, chicos Osotres mismos ¡Venga, chicos! ¡Gané! Eh... Tío, ¿qué coño, tío? Eh... Péjame ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Ahí la ha activado bien Ah, otra vez Tú solito ¡Ja, ja! Vamos a ver, vivo, vivo ¡Toma! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como que se prendía la luna esta vaina ¡Coño, mis ojos! Que es lo que, mi gente Aquí es que Trabajito TV Con un nuevo video Y tú sabes que tomamos aquí What? El salto funciona mal Who the way ya va Who the way ya va Who the way ya va Eh... 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 Si salté Si salté Eh... Eh... Vale, vale Yo digo, no me cuadraba No me cuadraba No me cuadraba Nooooo La puta madre Tú solo, eh? Si, yo solito, eh? Si, yo solito, eh? Vamos a ver, vamos a jugar táctico ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Eh... Eh... ¿Dónde va? Te he matado, te he matado Hombre, vamos a ver, te he pegado una rodeada, chaval Típica, una rodeada Dios, tío, eh... ¿Me estás vacilando o qué mierda? ¿Qué? ¿Dónde? Cabrón, qué mierda de habilidad es esta ¿Qué has hecho? Qué mierda de habilidad es esta, cabrón Alá, el salto ya sigue, vamos a estar bien No, sí, sí, ya está, ya he perdido Venga, leco, no me hagas como el rock, tío No te desanimes, va Tío, tío, estoy muy picado, tío Gracias a este cuarto, tío Ya hasta lo conozco de ustedes, tío Solo dos y media, voy a desayunar Tío, que coño, tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío Ven de mí ¿Voy a por ti, voy a por ti? Eh, va por mí Venga, 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 muy gu Scholz ¡Zuuu! Guapo, chaval. Oye, que me pasa en la cara, ¿eh, tú? Me ha pegado Rocky con un puñetazo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me quedas, more! ¡Tayai Kao Kumota! ¡Tayai Nenungo, cuore! ¡Un mal con la Kumota! ¡En la tosicina Nitsi de Johnny Sanito!